Mis sobles queridos, mis sobles adorados, ¿qué creen que? Pues ya estamos comenzando y así es, vamos a comenzar tomándonos un delicioso té de David's Tea. Gracias, Almita, por la súper, súper producción. Mire, nada más que monería. Aquí está mi llama. Yo ya puse el té, que es mi té favorito, que es el de moringa. Entonces, lo voy a poner aquí en la tacita y después, ahí va, espero que no tire yo el agua, ¿verdad? Porque eso de estar filmando hizo que yo la apachurrar, algo que no tenía que apachurrarle. Pero mire, ahí está. Y hasta ustedes me dicen, ya, 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 ya. ¡Listo! ¿Y qué creen que? ¡Comenzamos! Una y ya. Te arreglas el cabello, te calmas y te estás en paz. Sí, ya, ok, muy bien. Mis sobles, a lo mejor no les antojé. Miren nada más, aquí está mi té, aquí está la de llama, aquí es donde se pone el té y esta es de llama. Llámame. No, no es cierto, esa es otra historia. Fíjese usted que este miércoles de anecdotario va a estar padrisísimo. Yo les animo, ¿verdad? A que vaya, más bien, le ponga pausa, vaya, se prepare un té, un café, unas palomitas, porque va a estar bien bueno. Este miércoles de anecdotario es internacional. Nos vamos a trasladar hasta la ciudad de Tokio, Japón. Así es, corría el año de 1981 y les advierto, les advierto que en este anecdotario, en este viaje a Japón al Festival Yamaha, hay varias anécdotas. O sea, que va a estar bien, bien bueno. Por el principio, corramos por el principio. Estaba yo en mi compañía disquera y llega mi representante en aquella época, el señor Luis Rubin, me dice, María del Sol, ¿qué crees? Yo, ¿qué? Dímelo todo, cuéntamelo. Fíjate que te están invitando al Festival Internacional de la Canción en Tokio, Japón, y yo, o sea, casi me caigo, y este, para que representes a México. Y yo, ¡ah! ¡Ah! ¡Feliz de la vida, emocionada, agradecida, y pues muy contenta y muy agradecida, porque pues imagínense, yo apenas había sido lanzada como la voz del Heraldo en el año de 1979, 80, 81, dos años, y ya andaba yo, andaba volando alto por aquellas tierras de Japón, representando a mi país, México, pues era algo muy grande. La canción que, con la que fuimos a Japón, se llama, es que tuvo dos títulos, ¿cómo María? ¿Cómo que dos títulos? Así soy yo, te extraña y exótica. Ahí les va. Se hizo en español, se llamaba, se llama, Necesitas de alguien. Pero también, a mí se me ocurre decir, ¿por qué no la cantamos también? ¿Por qué no la hacemos en inglés? Y representamos a México, este, con el idioma inglés, porque es más internacional, nada que ver, o sea, nada que ver, pero ¿qué creen? Me hicieron caso. Y ahí vamos. La canción en inglés se llama, You Gotta Have Someone, un título un poco largo, pero así fue. Entonces, grabamos la canción aquí en la Ciudad de México, y obviamente, Tino Geiser, extraordinario músico y arreglista. Es un hombre que mide como 1,90 y hasta el cielo y hasta el infinito y más allá, altísimo, con un corazón, de verdad, maravilloso. Y tenemos, aparte de una relación, trabajábamos muy amigos. Besotino, te voy a etiquetar para que veas este programa. Y entonces, pues, viajé con la esposa de Luis Rubio en ese momento, la señora Georgina de Amonte, y fuimos a Japón. Hay varias anécdotas y les quiero contar que yo vengo de Guanajuato. Yo sé qué, qué tiene que ver con Japón. Porque, pues, en Guanajuato, este, la vida es más sabrosa, ¿no? No es cierto. La vida es más tranquila y no había mucha tecnología. Pues hoy sí hay, pero no se caracteriza por tener mucha tecnología. Tiene arte, tiene cultura, tiene otras cosas. Pero, ya me salté, pero relájate, tómate, 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 tómatecito. Ya. No te adelantas, no me adelanto. Nos vamos a Japón. En el avión me dice Tino Heiser. Chiquirida, fíjate que pensé que era increíble que alargara un poquito la canción para que vos hagas los feels que te gusta de negra y puedas lucirte. Y yo así de. ¿Qué me cambiaste? Porque desde siempre he sido desmemoriada, me cuesta mucho trabajo. Y yo así de. Y yo, Tino, no. Me dijo, sí, ya lo hice. Y me puse mis headphones. Ochenteros, como decimos. Eeeh, headphones. Eeeh, headphones. Con mi Walkman. Eeeh, Walkman. Y obviamente mi supercasset. Y si ustedes jóvenes no saben lo que es, pónganse a googlearlo para que ustedes vean lo que yo me puse. Unos audífonos, mi grabadorcita y el cassette para escuchar el nuevo arreglo que el señor Tino Heiser había hecho. Lo cual me tenía con una paz, así mira, paz, 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 una cosa tremenda. Pero bueno, aproveché el viaje de 50 días de nuestra capital, de nuestro país hasta Japón. No, no es cierto. Pero aproveché este viaje en el avión, fueron como 18 horas, para pues empezarme a familiarizar con el tema. Llegamos a Japón. Es que hay tantas anécdotas. La gente del festival nos recibieron con pancartas, tan amorosos, de verdad. Y nos subieron a un camión. Haga usted cuentas y póngase a pensar, sobre todo los ochenteros. Nos subieron camión que tenía televisiones. Y ustedes dicen, o sea, ¿eso qué, María? En 1981 no había televisiones más que en las casas, para que usted me entienda. Entonces llegamos a un camión súper nice y con sendas televisiones. Y nos pusieron el festival del año pasado, del año anterior. Y yo así de, ¿qué es esto? Me puse más nerviosa. Y obviamente logré ver quién había ganado el premio a la mejor intérprete. Yo dije, no, pues, aquí sí se canta, pues. Y yo iba un poquito, de verdad, muy, un poquito timidona, ¿no? Ya saben que las audiciones no me gustan. Y pues un festival de esa magnitud estaba yo... Me puse muy nerviosa. Punto y aparte. Creo que nos dieron un día de descanso o dos, no me acuerdo. Pero luego fue el ensayo general con los músicos en un estudio. Y un profesionalismo... La cultura japonesa, mis sobles, es otro rollo. Ensayé, eran como 90 músicos, unos 20, 30 coros. O sea, eran más de 100 personas ahí. Y saliendo del ensayo nos dan un cassette. O sea, del profesionalismo. ¿Para qué? Pues para que nosotros pudiéramos ensayar y todo. Nos pudimos ir, viajar, hacer muchas cosas, conocer algo de Tokio. Pero bueno, llega el día del concurso. Éramos 32 concursantes. Luego checos, sí, sí o sí. Pero éramos como 32 concursantes. Aquí... Ah, algo de que se me olvidó decir es que cuando llegamos nos dieron este hermoso libro, que ya luego lo van a ver bien, bien, en donde vienen, pues, todos los participantes. Participaron de, obviamente de... ¿Por qué obviamente? No sé, pero participaron del Reino Unido, de Estados Unidos, de Canadá, de... Hice una amistad increíble con Lisa Dalvelo y espero encontrarla y poder saludarla, porque ya la busqué en el Facebook. Y sí, sí está, nada más que no me ha contestado. Pues, participó, obviamente, este... Italia, Italia y... ¡Ay, aquí les tengo una! Miren, qué cosa más hermosa. María Conchita Aloso, ya está, me la firmó. Ella fue participando, participó representando a Venezuela y participó a Estados Unidos, ya lo dije, Brasil, Cuba, por cierto, Cuba, que ganó el primer lugar, hubo dos participantes, Alemania, Udo Jürgens, espéreme tantito, y también esta chica que cantaba hermoso, espéreme tantito, mis sobres, aguántenme, porque ella de Beirut, Beirut, Lola Faraday, Faraday, no, no es Beirut, de Líbano, de Líbano. Aquí está. Y luego les voy a contar la otra anécdota, pero bueno, en este, en esta convivencia que andábamos de aquí para acá, como les dije, hice una amistad padrísima con Lisa Dalvelo, pero también con, aquí está mi amiguita, hice una amistad más sostecha con ella, que se llama, perdónenme la pronunciación, porque representa Tailandia, es Nada Villacarna. Y una mujer petit, chiquita, delgadita, con un gozarrón impresionante, y pues hicimos un clic. Pero bueno, entonces estuvo el ensayo, llegó el día del concurso, y éramos 32, ya lo repetí 300 veces, tengan paciencia, y se dividía en dos días. Viernes, primer grupo de participantes, que era donde estábamos nosotros, sábado, segundo grupo, donde estaba María Conchita Alonso, y el domingo era la gran final, donde solamente pasaban 12 canciones, y pues entregaban premios, etcétera, etcétera. Entonces, pues participé el viernes, ¡Anda usted! ¡Quería cantar en inglés! ¡Sí! ¿Y qué creen? ¿Qué? Que estaba yo feliz acá, y que se me olvida la letra, no, 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 y en inglés, fue una, creo que ahí está el disco, y lo van a poner, porque yo me arranqué, y dije, mira, no le pique ingleo, pero bien que le arreglo, no se notó, este, el público japonés aplaudió, y todo, realmente fue una buena participación. ¡Suscríbete al canal! El día, eso fue el viernes, el sábado, después de que habían participado, todo el resto de mis compañeros, iban a dar las voces finalistas, y Tino y yo estamos así de... ¿Por qué? Porque Tino es argentino, y me salió en verso y sin esfuerzo, y yo, pues, representé a nuestro país cantando en inglés, era un poco extraño, pero bueno, entonces me decía Tino, che, si no pasamos, nos va a ir mal, porque yo soy argentino, y vos cantando en inglés, y bueno, mucho nervio. Entonces nosotros éramos el... Se me atoró, voy. Los participantes, número 28. Entonces empieza, no me acuerdo la conductora, pero hermosa, como una muñequita de pastel. Entonces, y ta, 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 número 5, eso es 28, 28. Número 12, 12, eso es 28, 28. Número 17, 17, 28, 28, nosotros 28, 25, y nosotros 28, número 30, ¡pum! O sea, nos dimos cuenta, que ya no habíamos pasado a la final, y nos sentimos realmente muy preocupados por... Porque sí, se siente feo, porque no es nada más tú que... Ay, o sea, qué linda soy, estás representando a un país completo, total. Al día domingo, Tino y yo estábamos deprimidos, literal. Yo llevaba unos vestidos del maestro, Julio Chávez, que me hizo el vestido con el que participé, pesaba 7 kilos, de puro canutillo. Pero el del segundo día, este, muy bonito también, pero yo no me maquillé, me agarré el cabello así, no me maquillé, y me puse el vestido. Estaba yo muy mal. Pues solo aprendí a crecer, ¿verdad? Pero era yo como una niña, ¿no? Que estaba así, ¡ay, qué miedo! Total. Estábamos ahí, María Conchita pasó a la final, nosotros no, gracias María Conchita, pero bueno. Terminaron todos los participantes, y empiezan con los premios, ¿no? Y de repente, estamos Tino y yo así, y de repente se oye, Mekishiko, Tino, Heisa, y nosotros así. y dos japonesitas, cuatro, perdón, cuatro japonesitas, paran a Tino, que Tino mide, como les dije, dos kilómetros, y lo llevan, lo llevan, y el auditorio es el Budokan Hall, que es para darles una idea, es como el Auditorio Nacional. Entonces, este, lo llevan, lo ayudan a cruzar el escenario, y en el centro estaba el señor Kawakami, que era el director general de Yamaha, y de repente le cuelgan una medalla a Tino, y yo estoy viendo eso, mis Oli, y yo digo, ¿de qué es eso? ¿De qué le están dando la medalla? ¿De qué premio? Y yo así de, y yo dije, no sé de qué sea, pero yo me cuelgo de esto, y tan sencilla, nada expresiva como soy, agarro, acá usted que estoy en el Auditorio Nacional, corro desde mi, corro literal, corro, corro, me acelero, cruzo todo el escenario, o sea, como Juana, Chiana por mi casa, y habían puesto sillas a un lado, donde estaban, donde se iban a sentar todos los premiados, y yo corro así, y voy continuo, y le digo, ¿de qué es? ¿de qué es? ¿de qué? Y me dice, y yo no sé, y yo, ¿cómo que no sabes? Y yo, no, no sé, le digo, pues no sé, pero ya no nos regresamos con las manos vacías, estábamos felices, mis Oli, o sea, no sabíamos de qué, pero teníamos una medalla. Chico, rato después, se oye, me quichico, maya del sol, y las japonesitas, van por mí, y yo así de, ay, ¿qué es esto? ¿qué es esto? Y el señor Kawakami, me pone una medalla. Pausa. En Japón, la onda de esto, de que respetuosamente te saludan, es porque así es. Cuando ya hay una, por ejemplo, nuestros intérpretes, me acuerdo del nombre de nuestro intérprete, se llamaba Mariquita, Mariquita nos daba la mano, y ya muy, muy de vez en cuando, hasta beso, pero esto es tener un contacto físico, que para ellos no es, no va, pues no va, por eso es así, pero pues si ya ellos recibían gente de otros países, pues te dan la mano, ya en casos de mujeres como Mariquita y yo, pues de vez en cuando nos dábamos un beso en el cachet, ¿no? Cuento todo esto, porque el señor Kawakami me pone mi medalla, y yo estoy en shock, mis soles, en shock, y agarro la cabeza del señor Kawakami, y le planto un beso en el cachete, y se oye, literal, eran como 12 mil personas, se oyó un, ¡oh! Y era tanta mi felicidad, que le volteé el cachete al señor Kawakami, le planto otro beso, y se volvió a oír, ¡oh! Y yo, entre que oía y no, pero era tan emocionante, fui y me senté con Tino, y me dice, ¡y che! ¿De qué es la medalla? Y le digo, y no sé, no tengo la menor idea de qué sea, pero ya tenemos tú la mí, tú la tuya y yo la mía, estábamos felices. Para hacer este cuento y este anecdotario un poquito más corto, resulta que el señor Tino Geiser se había ganado el premio al mejor arreglo del festival. Y una asegura ser guilleta, se había ganado el premio a la mejor intérprete del festival. Y yo les quiero decir esto conmovida, porque sin duda, Lisa Dalvelo, que estuvo nominada para ese premio, mi amiga Lisa Dalvelo, y mi otra amiga Nada, estuvieron nominadas, y gané yo, y la verdad, ellas hicieron un extraordinario trabajo. Gracias a Dios me lo dio de a mí, pero ellas eran extraordinarias. Y bueno, feliz, agradecida, enormemente, porque, pues ya no llegábamos con las manos vacías, teníamos dos medallas. Y la última anécdota de todo esto, ¿tienen tiempo? Sí. Fue algo hermoso. La verdad, este viaje a Japón fue de mucha enseñanza. Luego les platicaré por qué. Pero regresamos, el público mexicano, como que tuvo un poquito más de contacto con María del Sol, empecé como a ser un poquito conocida, y eso fue algo hermoso. En el año de 1982, y aquí viene, por cierto, no se me puede olvidar, ¿quién ganó el primer lugar de? Ganó Cuba, con una canción de Osvaldo Rodríguez, que se llama Volvamos a Empezar, y es una historia muy, muy increíble, porque canta impresionante, es un hombre que es invidente, y había pasado una tragedia, y se había incendiado, o había perdido su hijo y su esposa, en este incendio, y compuso esta canción de Volvamos a Empezar. Maravillosa. ¡Gracias! Maravillosa. 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 La última anécdota de esto, es que nada, no, todavía no, en 1982, me volvieron a invitar, pero ya no a Tokio, Japón, me volvieron a invitar, pero ahora para Viña del Mar, el monstruo, ya sabes, y yo, órale pues, y fui con una canción, del maestro, que en paz descanse, el maestro Roberto Candoral, este, que, bueno, fue algo increíble, la verdad, y, y bueno, llegué al festival, y de repente escucho que me dicen, María, María, y yo, ya estaba nada, mi amiga de Tailandia, me trajo unas telas hermosas, y me había mandado, no, no, más que detalle, me mandó a hacer esto, y yo, toda una, o sea, qué bárbara, qué poca educación la mía, yo ni sabía que mi amiga iba a estar en el festival, y ella llegó toda hermosa, me trajo las telas, me trajo esto que es tallado, que lo tengo en mi piano, y, eh, quedamos una vez más, no me acuerdo quién, qué otra mujer, qué otra cantante quedó nominada para, mejor intérprete esto en Viña del Mar, pero en esta ocasión ganó nada, eh, y, y, y nos reíamos mucho, porque decíamos, qué curioso, en Asia ganaste tú María, que eres de Latinoamérica, y en Latinoamérica gané yo, que soy de Asia, y realmente estoy muy contenta, porque logré localizar a mi amiga, espero que me conteste, la busqué, ya le mandé mensajes, señales de humo, y sería increíble, mis sobles, que pudiera contactarla, eh, cómo han pasado los años, siga hermosa, eh, y sería increíble poderla contactar, pues hasta aquí, hasta aquí, hasta aquí esta súper anécdota, espero que no los haya hecho muchas, muchas, muchas bolas, y que hayan podido disfrutar, yo sí, porque la verdad, eh, estos dos festivales, han sido, eh, un parteaguas, en mi carrera, eh, como María del Sol, como cantante, y muy agradecida, de poder conocer, sí, Japón, de poder conocer, a Chile, de poder conocer, otras culturas, y otros cantantes, y bueno, qué padre, que lo pude compartir con ustedes, en este miércoles de anedotario, déjenme sus comentarios, ya no le he dicho, pero por favor, suscríbase, si a usted le gusta, este canal, que es 100% amigable, por favor, eh, compártanlo, denle la manita, toque la campana, señales de humo, ay, lo que sea, porque vamos por más, vamos por más, así que, si Dios permite, nos vemos la próxima semana, que Dios nos bendiga, hoy y siempre, mis solas, buenísimo, buenísimo, what's the use of giving all it takes, to acquire diamond rings, a equals happiness, and concealing that, ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!